Primeramente la voluntad de Dios, darle muchas gracias a Dios porque Dios es un Dios grande, justo, maravilloso y Dios conoce los corazones de cada quien. Dios sabe que mi hijo no es una persona que le gusta hacerle daño a nadie porque él es un trabajador social, él estudió con mucho esfuerzo en la Unipaz, él es graduado de la Unipaz, él estudió becado y ha sido una persona que le gusta superarse, pero para bien, para ayudar a la humanidad, no para hacerle daño a nadie. Él está muy bien, gracias al Señor, él está muy tranquilo porque como ya les dije anteriormente, él no es una persona que le hace daño a nadie, él se dedica a trabajar, a hacer ayuda con los que lo necesitan, él se saca el pan de la boca para dárselo al que lo necesita realmente. Él está muy bien, está muy fuerte, él está hecho un roble y todos tenemos la plena seguridad de que mi hijo es inocente, de que él no ha hecho nada de lo que se le acusa.